Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarlas y saludarlos en este día. Hoy me da muchísimo gusto mencionarles y decirles que está en la línea telefónica Tatiana Cloutier, quien es la coordinadora de la campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador. Tatiana, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues con mucha felicidad de saludarla de nueva cuenta en este espacio. Pues doblemente el agradecimiento por aceptarnos la entrevista. Tatiana, pues ya se lo han preguntado seguramente en todos los medios, pero pues no queremos ser la excepción. ¿Cómo vio al candidato Andrés Manuel López Obrador en el debate? Pues nosotros quedamos muy contentos. Pensamos que el debate fue un ejercicio muy rico para todos y quedamos muy contentos con el resultado propio. Pensamos que Andrés Manuel fue capaz de cerrar de una manera excelente en términos de poder plantearle a la sociedad la diferencia entre el proyecto que se tiene de continuidad o el plan alternativo y a dónde nos lleva esta invitación a caminar por una nueva ruta de paz y no de guerra. En un día, bueno, ya de dos, porque ya el domingo fue el debate y hoy es martes, pero en estos días con las reacciones de los medios, de la gente, las redes, ¿hubo un impacto positivo en las encuestas, en la campaña de la participación de Andrés Manuel? Yo creo que las encuestas, digo, al final del día apoyan a irnos midiendo y todo lo demás y creo que nos mantenemos como estábamos. Creo que esto es este módico y creo que quienes pelearon los puntos de alguna manera tiene que ver con Ricardo Anaya y con el propio José Antonio Mip. José Antonio pierde enormemente puntos y aparentemente se le van a Ricardo, pero también Margarita le quita puntos a Ricardo y el bronco se vuelve divertido. El bronco se vuelve divertido. ¿Qué significa para usted en ese sentido que menciona al candidato al bronco? Pues con unas propuestas que lanzó como cortar manos, hacer, pues igual que lo, y ahorita se lo pregunto en ese sentido, pero de él, pues en ese sentido que más bien el bronco pareció como ir atacando a Andrés Manuel, más que pues representar otra opción hacia la ciudadanía. Bueno, creo que el bronco hizo dos cosas, bueno, tres cosas puedo hablar de él. Una de ellas tiene que ver que el bronco lo que vino a representar al final de cuentas y que tiene que ver con la decisión propia del tribunal, es que en este país nos permiten hacer trampa al 50% y no pasa nada. Eso nos dijo el tribunal y eso nos dice la presencia del bronco en el debate. Número dos, las propuestas que hizo. Yo hace rato estuve en un programa o en un evento con el representante de ellos. Me llamaba la atención cuando hablaban de este punto de que el cortar las manos era real, ¿no? Y dijo que lo importante era haberse posicionado con el tema. Entonces ellos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de posicionarse, pero no ven esta parte peligrosa en términos de lo que son capaces de lanzar, porque uno construye cuando habla y ellos ya construyeron un mundo caótico y un mundo de falta de respeto propiamente a la vida de alguna manera o en términos al cuidado propio del cuerpo, ¿no? Y tenemos otro punto más que me decía que el bronco atacó, etc. Creo que el bronco venía muy bien puesto y que a lo mejor ese es el motivo por el cual el tribunal se aventó esta mafufada de aprobarse con el 50% de trampa, porque el bronco llegó a aventarle las pelotas de Turrón a mí para que este metiera a Honrón, que como quiera no le dieron o no le dio, pero esa era la estrategia. Esa era la estrategia. Tatiana, lo hemos visto, lo vimos en el debate y las reacciones que se suscitaron a raíz de las declaraciones de los candidatos. Fue algo, no sé cómo lo vio usted, pero fue o está haciendo hacer campaña con mentiras. Ricardo Anaya sale dando cifras inexactas, por ejemplo, de la gestión de Andrés Manuel. Los candidatos, hablando de la amnistía, cuando, pues digo, no es que defendamos aquí a Andrés Manuel, pero hay que decir, en honor a la verdad, él dijo analizar, no dijo dar amnistía a criminales. ¿Cómo lidiar? A ver, dijo analizar es una. Sí. Dos, hay que ver lo que es amnistía. Amnistía es una ley que tiene fecha de caducidad, cubre propósitos muy específicos y pasa propiamente por el Congreso. Exacto. Y él dijo, la consideraría, o sea, para lograr la paz en el país, llegaría a considerar hasta la... Creo que en este sentido, tanto al PRI como al PAN, que son lo mismo, en una discusión, en donde están queriendo manipular a todos quienes hoy nos escuchan, para meternos en este mundo de, Andrés, perdona, criminales, que no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver con crear condiciones para poder hacer que quienes han sido criminalizados por el crimen organizado, que son los campesinos que no tienen trabajo, porque el PAN y el PRI con sus políticas gubernamentales los han dejado fuera de que les pueda ir mejor dentro de la vida, del trabajo, en donde estamos hablando de jóvenes que por vender o consumir droga de menos de 200 pesos están entambados o personas de la tercera edad, especialmente mujeres, que están criminalizadas en ese sentido. De eso es de lo que nosotros hablamos, hablamos de crear condiciones para encontrar un camino de reconciliación y no estamos hablando de soltar al Chapo, que a ese se le escapó a Vicente Fox, no estamos hablando de soltar a Caro Pintero, que ese lo soltó Enrique Piña Nieto. La invitación es aquí a que quienes hoy nos escuchan, no compren estas falsedades y estas mentiras y estos dobles mensajes del que nos están hablando los amigos del PRIAN. Estamos totalmente de acuerdo, es lo que ha dicho Andrés Manuel, es lo que han dicho ustedes, de eso no tenemos duda. Lo que me gustaría conocer de usted como la coordinadora es cómo contrarrestar esta campaña de mentiras que se está lanzando así Andrés Manuel, que obviamente es el puntero y que de alguna manera mucha de la ciudadanía se lo está creyendo. Bueno, es parte de la tarea que tendremos que hacer es a través de redes sociales estamos compartiendo videos de lo que realmente es el proceso propio de la amnistía para reconciliarnos y encontrar la paz, así como tener y agradecer este tipo de espacios donde podemos comunicar para que la gente escuche algo distinto y utilizar todos los medios posibles para comunicarlo. Tatiana, la entrevista va a salir en YouTube en estos días pero la estamos transmitiendo en Facebook Live para que nos escuchen nuestros amigos y pues varias reacciones hay a favor como en todo pero una pregunta que hacen aquí es bueno, usted se había comprometido a dar a conocer de qué vive Andrés Manuel y la gente lo espera algunos, ¿cuándo podremos ver este tipo de las pruebas de lo que ha vivido Andrés Manuel en los últimos años? Qué bueno que hacen esta pregunta, ahorita contesto la pregunta y voy al otro punto. Venga. Hace, el miércoles pasado, hace una semana mañana, la ministra Sánchez Cordero llevó los papeles en donde nos comprometimos para entregar la 3 de 3 y para entregar el pago de impuestos de Andrés Manuel, que fue la promesa que hicimos. Ahora sí, ¿de qué vive Andrés Manuel? Andrés vive, Andrés Manuel vive y ha vivido de dinero digno, ha vivido de forma austera y vive de forma austera que normalmente la clase política no lo puede comprender porque no sabe lo que es vivir con austeridad y Andrés ha vivido de las regalías propias de sus libros, ha escrito 17, ha vivido de un sueldo que se le ha pagado ya sea cuando estuvo como al frente del partido que estuvo dirigiendo o como candidato que se le ha estado pagando un sueldo de 50 mil pesos y Andrés Manuel vive, como la mayoría de los mexicanos, en gasto compartido con la pareja, es decir, un ingreso familiar de la mujer y el hombre. La mujer y el hombre. Tatiana, regresando a lo de la campaña y ya... La mujer, estoy hablando de su esposa, ¿verdad? Claro, de Beatriz Gutiérrez, a quien le mandamos un saludo. Siendo autocríticos, Tatiana, ¿qué punto fue el que le pudo haber fallado a Andrés Manuel en el debate? ¿Algo que haya fallado, que considere importante? Yo creo que pudo haber a lo mejor respondido a una o dos de los cuestionamientos que se le hicieron y yo no hubiera hecho eso, pero bueno, yo no soy la que estaba administrando el tiempo. Estar bajo presión y estar bajo los términos en donde todos se te echaron encima y mostraron que el PRI y el PAN son lo mismo, debe de haber sido difícil y el bueno tomó la decisión de administrar para presentar lo que sí es y quiere y no defenderse de los otros. El INE dijo que posiblemente habrá modificaciones al formato para el próximo debate. ¿Usted como coordinadora ve, aplaudiría eso, que se modifique el formato para que los candidatos tengan mayor oportunidad de hablar, para que puedan expresarse con mayor fluidez? Bueno, mayor fluidez, yo creo que eso no tiene que ver con él. Bueno, mayor tiempo me refiero, quítalo de fluidez, mayor tiempo, mayor interacción. A mí me gustó el formato, nosotros tenemos ahí un representante que es el que pida los detalles estos y habremos de ver, porque si vamos a cambiar para que nos vaya, o sea, para que aprieten los tiempos y todo lo demás, me parece más complicado, a mí me parece que el formato fue benéfico para la sociedad. Y además, en términos de que la sociedad pudo disfrutar de conocer un poco más a los candidatos y las propuestas y poder ver quiénes están asociados en contra de México. Y por otro lado, ver esta parte que permite un poco que sea menos monótono, que fue lo que había sido anteriormente. Vamos, entra. Es que estoy llegando a donde vengo. Ah, no se preocupe. Ajá. Bueno, ahí nos comenta esa parte. Déjeme preguntarle también algo que nos ha llamado mucho la atención. Usted ha estado en varios medios representando la campaña, obviamente, como los otros representantes. Pero hay dos cosas que me han llamado la atención. Primero, que ha sido de las pocas mujeres que ha estado ahí, en el caso de los demás candidatos, ha estado con puros hombres. Y la otra que me ha sorprendido es mucho, a veces, cómo la cuestión de usted ve legítimos esos cuestionamientos propios de una campaña o sirve como un aroma ahí misogino en ese sentido. Yo creo que el tema de que sea mujer habla muy fuerte con respecto a qué promovemos o qué promueve el proyecto alternativo de Andrés Manuel. Y el proyecto alternativo de Andrés Manuel cree enormemente en la capacidad de las mujeres. El proyecto de Andrés Manuel no vislumbra un mundo o un crecimiento y un avance de México sin mujeres. Y creo que Andrés no es pico, sino es acción. Esa es una. Y dos, con respecto a lo otro, yo creo que la gente podrá leer que al final de cuentas, como no tienen argumentos para destruir, para poder competir cuando nosotros estamos en este proyecto, lo que hacen es denostar y buscan mentir y buscan utilizar la información de manera no correcta. De manera no correcta para poder engañar y en ese sentido se muestran y nos dan la cara de quiénes son. Creo que la sociedad es más lista, que la sociedad puede ver concretamente que el PAN y el PRI son lo mismo, que están de acuerdo, que lo único que están viendo y haciendo es cómo no avanza un proyecto que tiene que ver con encontrar la paz y no la guerra y un proyecto que tiene que ver con un cambio y no con la continuidad de estos dos que nos tienen en las circunstancias que nos tienen. En ese tema de la paz, usted publicó en Twitter, y muchos lo hicimos, en torno a lo ocurrido con tres estudiantes en Jalisco. ¡Ay, dolorosísimo! ¡Qué bárbaro! Sin duda. Y se une también con el tema de que arrestaron al presunto asesino del periodista Javier Valdés. Son dos temas dolorosos a la sociedad y a diferencia de los demás candidatos, pues Andrés Manuel no se ha pronunciado hasta ahorita. Bueno, Andrés se pronuncia todos los días en la plaza, a lo mejor no ha dado un pronunciamiento propiamente puntual, lo hice yo desde ayer. Y creo que Andrés ha hablado todos los días de la necesidad de reconciliar al país y de encontrar la paz y acabar con la impunidad para poder encontrar un país de paz y no de guerra. Con esto que nos dice, ¿usted le diría a los estudiantes y a los periodistas que con Andrés Manuel no hay que tener miedo a ser desaparecido o a ser despedido por ejercer su labor periodística? Lo que nosotros les decimos es que haremos todo lo que está de nuestra parte para poder que este sistema y este clima de inseguridad, de sangre y de muerte que hay en este país se acabe. Se acabe. Tatiana, para ir aterrizando porque pues sé que sea gobernadora de campaña. No, subí cuatro escalones. Sí. Tengo sin oxígeno. Sí, para que usted también recobre aires. Recobre aires, sí. Recobre aires. Tatiana, estamos pues en la parte, pues yo supongo que en la mitad de la campaña, ya va a iniciar mayo, la parte un poco más fuerte, pues bueno, ¿cuáles son los retos ahorita en esto que sigue de la campaña, Tatiana? El gran reto que tenemos es hacer que quienes nos escuchan o nos ven o lo que estén, sean capaces de discernir y de entender el lodo que nos están aventando para no creerse toda la cantidad de mentiras y de comparaciones absurdas que están haciendo a algo que no es viable ni posible en este país. Y que los invitamos a que no se crean estas mentiras y que realmente se metan a hacer sus análisis profundos. Gracias a sus análisis profundos, pues yo le agradezco que nos tome la llamada. Lo dijimos la primera vez que conversamos con usted, hemos invitado a todos los protagonistas de esta campaña y solamente la coordinadora de Andrés Manuel nos ha aceptado la entrevista. Digo, no hay favoritismo ni nada, simplemente solamente hay una campaña que está abierta a escuchar a los jóvenes, a dejarse cuestionar con ellos, lo hacemos de manera libre, lo sabe Tatiana, lo sabe la audiencia y por eso doble y triplemente el agradecimiento. Al contrario, encantadísimo. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.